Ay compadre Dígale a ella, dígale de parte mía Que estoy aquí, que ya no me estoy muriendo Que si no tiene otra pena, pa' que me la mande a mí Ay que ya no me estoy muriendo, que hace tiempo me morí Que ya no me estoy muriendo, que hace tiempo me morí Tan solo, sufriendo solo, el corazón se me va a salir No siento nada y siento de todo, y en lo que menos pienso es en mí Y ya no puedo vivir tan solo, porque yo vivo y muero por ti Y ya no puedo vivir tan solo, porque yo vivo y muero por ti Ay mi vida, bonita El pecho me está doliendo, no sé cuán duele de mí Me hace vivir un infierno, pudiendo hacerme feliz Ay a ti no te importa lo que te quiero, solo te preocupa verme sufrir Oye mi amor, como te quiero Ay no importa si alzó la frente, si de rodillas me caigo para gritar Si yo pequé por quererte, por el deseo de tenerte Y tú me quieres matar Ay si yo pequé por quererte, porque no quieres pecar Al cielo, tan solo al cielo, aquí en mis alas te llevaré Está bien loco el señor San Pedro, si cree que un día yo te perderé Ay no se imagina lo que te quiero, que eternamente tuyo seré No se imagina lo que te quiero, que eternamente tuyo seré Oye mi vida Dime por qué sientes miedo, si siempre te esperaré Si por ti es que estoy viviendo, por ti también moriré Y si allá en el cielo, vuelvo y me muero, solo por tu amor resucitaré Y si allá en el cielo, vuelvo y me muero, solo por tu amor resucitaré